Manny Pacquiao Manuel Cotto, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez y Óscar de la Hoya Dentro de su increíble palmarés, en más de una ocasión Pac-Man ha señalado Que el momento más feliz de su carrera fue cuando venció al hoy promotor méxico-americano, en una batalla que, le significó conquistar la división de peso welter, y que lo catapultó como uno de los devoradores de mexicanos, gracias a los resultados obtenidos frente a los emblemas nacionales Oscar de la Hoya Por su parte, siempre ha agradecido por haber peleado contra los grandes del populismo, y uno de ellos es precisamente Manny Pacquiao, quien hoy en día busca la presidencia de su país Sin embargo, en los últimos días el promotor ha revelado información en torno a la batalla que fue considerada una de las mejores de su año Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya, protagonizó una entrevista para un round más, canal de YouTube liderado por Marco Antonio Barrera, y el terrible Morales Aquí, entre otras cosas, el nacido en Los Ángeles, confesó algunos puntos importantes sobre su pelea con Manny Pacquiao, quien en aquella ocasión lo venció sin mayores dificultades Dentro de las curiosidades que este compromiso trajo a nivel nacional e internacional, de la Hoya, fue claro en mencionar Que el culpable de la derrota que tuvo frente a Pacman fue el nutriólogo que su equipo le contrató, para bajar de las 163 libras a las 143 libras, una diferencia que repercutió directamente en la zona muscular del cuerpo Yo ni quería esa pelea, estaba en buena condición, subí músculo, entonces, para bajar a las 143 libras perdí músculo, y yo estaba muerto antes de subir al fin Contratamos a un nuevo nutriólogo, no sé qué, le pasó con las vitaminas, y perdí mucho músculo Estaba muerto, no tenía reflejos y eso fue lo que ocurrió.Oscar establece que, de haber estado al 100% De su capacidad física, lo hubiera vencido de manera sencilla, como a un hecho que corroboró su entrevistador asegurando que, antes de la misma, apostó por él Perdiendo así, la cantidad de dinero que había metido en la pelea disputada hace algunos años Yo estando bien le ganó fácil, el primer round yo salí, y no podía tirar, tenía que pensar golpes, y cuando pasa eso ya estás jodido Lo tenía enfrente de mí listo, para un gancho y nada, fue frustrante, porque no era el Golden Boy, no era el Oscar de la rapidez, no tenía nada y aparte él era muy rápido, no se cansaba, sentenció Cabe destacar, que Manny Pacquiao, se ha vuelto viral en las más recientes semanas no solo por su inclusión en el ámbito político Sino por la victoria que su hijo tuvo en el ambiente amateur, hace algunas semanas en territorio norteamericano, situación que generó bastantes adeptos positivos en el pugilismo profesional Música Música